Desde Cádiz, desde Cádiz, la segunda de las comparsas de esta gran final. La letra y la música es de Antonio Martínez Asse y la dirección de Manuel Martín García. ¡Ahí está de locura! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Y aún te quiero por locura. Solo yo día tras día, viviendo entre sueños y entre mi amoría. Que triste es el dueño de una fantasía, que no es más que el viento que hará el día de vida. Y aquí, entre estas cuatro paredes, el sol no brilla acá, y las golondrinas vienen. Y aquí, cuento los días y las horas, que no te he podido ver, y que he estado llorando a solas. Como el cristal que se siente, yo me vuelvo loco tan solo por verte. Lo bonito, si no, sin ti no soy nadie, tan solo un espejo. Loco tanto como puedo, con una condena de eterno te quiero. Emplejando siempre la plata que lleva Yo soy ese loco que pillado llega Verdeboa 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 Mientras venía soñando en tu carnaval, rinconcito de caballos, casquizo y llavano, con los cuatro costaos tan caritano como la sal, estampa marinera de un pueblo blanco, escrita con poesía de plata y car. ¡Ay! Sentiré la inmortal, el sedoso guardián, el paro de accidentes, donde dos males nacen y mueren pa' poder quedan pisar. ¡Ah! 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 Las guitarras te enfrendes, de mi llave sea tan peñón de Gidaltá. ¡Ah! ¡Ah! Y ya te la no sé si yo, hoy quiso cantarte el pego, me caí un sesillo miro, voy con el corazón. Aplausos 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 Papaito Yo quisiera que me explicara, porque con el abuelo me sacuciara, que es del nama. Las suyas de madera y no de plaga, como si ella no fuera un miembro de igual. Sus ojos ya se ciegan y tiene ganas. Los años como piedra arrugan su alma, su libertad, tiembla su mano y llora, tiembla su cara, porque estás solo ahora, dime papá. Ay, ese que te hizo a ti, hoy vive por ti, para ti es solo un miedo. Soy tan solo un niño y yo lo quiero. Me mueve, mi abuelo, porque lo has matado sin mal. Papá, un día tú serás siano y con esa cuchara de paro también con verás. Papá, un día tú serás siano y con esa cuchara de paro también con verás. Con el ciclo de medianoche llegué a descubrir. ¿Por qué hay tan cocinado? Y es que viendo a esa gasil así no me extraña a mí, que ella contía con el pirulín. Y en la base de Ivo, mi vecina María, cuando Dios lo que hacía le dijo a su novio Manuel, tú lo haces dos veces y te vean como los niños de la miseria. El cristal de la vida siempre brilla igual, puede ser tu alegría o puede ser que no. Pero en esta locura de carnaval, nadie brilla más que Dios. ¡Gracias! 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 Un caso gracioso, señores, les vamos a contar El venista McEnroe Gloria del tenis mundial Tiene la novia embalaza Y en una rueda de prensa que da Pregunta a un recortero Pa' meterlo en apuro Que si el niño era suyo y así Bosquear contento Con la gloria a mi madre Te juro comparen Romeo que la bola entró El cristal de la vida Siempre brilla igual Puede ser tu alegría Puede ser que no Pero en esta locura De mi carta mal Ah, ah, ah No se grita más que yo Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah 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 ¿Por qué me vais a juzgar? ¿Por qué me vais a encerrar? ¿Me destrozáis con cadenas? ¿Queréis que me muera sin mi carnaval? ¿Por qué a mí no a nadie más? ¡Maldito seas tribunal! ¿Queréis limpiarme las venas? ¿Hatáis mis poemas? ¡Y yo no hago nada! Aunque solo tengo miedo, me apena al no tenerla Podréis quitarme a mi tierra, pero nunca a su amor Vivo tan loco que no siento temor La llevo adentro, tan solo ella y yo Que ella es mi aliento y yo su ilusión Yo soy su cuerpo y ella es mi voz Por cada hueca abrienta mi garganta La quiero dar Por cada vez que rompe mi esperanza La espero dar Maldito sea de aquello que no diga Maldito tribunal será por mí Maldito tribunal Yo soy yo Desperto un día normal, solo digo la verdad Que a mi tierra sola me entró un espanto Con mi beso quise la, mi pasión es de cristal Y yo no al ver cómo se iba cegando Ya no era lo que fue, se lo juro señor fue Y mi corazón se mató un pedazo No recuerda de a su ayer, solo tiene mi querer Si usted nos separa nos va matando Mi libertad Mi libertad Usted me condena Usted me condena Y ella está a olvidar Mi libertad Mi libertad Esa que no viene Cuando me venza Bambara, bambara, bambara Bambara, bambara Bambara, solo lloreando la razón Y voy a hablar sin terro Bambara, bambara Me condena Bambara, bambara E entre tantos locos Bambara, bambara Y me ha pagado el dolor Bambara, bambara Bambara Y por su tierra Bambara 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 escanear, no podrás, vivo y naciendo, ni aún puedo andar, no quieras dolor, mi cuerpo te busca en silencio, vivo y naciendo, pobre guardia, no sabes que yo, en mis labios la verdad es la verdad, es que hay veces que suelo pensar, mi niña se acertes, mi miedo es mi paz, por ti yo fuera tengo un cielo de ilusión, por ti yo dentro vivo con mi rendición, mi niña alegría, mi niña oración, un beso escondida y amor por amor, como un te quiero que en el aire es inmortal, así te espero como el viento al despertar, que tormento, Dios, sin tu cuerpo amor, los celos son quizás, tal vez la soledad, y con el amor, sabía que era cierto, de siempre es un traidor, tan parándose en su puesto, a mi vida destruyó, donde están tus reglamentos, a los povos, pobre cuervo, no has matado su alegría, yo te acuso, no serías, cadenas son mi fuego, mi locura son misión, tú ya sabes que la quiero y me la quitas con dolor, te cerraste hasta su cielo, te la pasas de fuego, golpe a golpe, día a día, me formaste en mi agonía, caí, que loca está mi día, sin mi caí, mi alma está vacía, y sabe Dios, si te veré algún día, caí, mi ilusión, un día, caí, sal de Dios. La sigo queriendo mi cuerpo, ella está afuera y yo sigo adentro, me enloquece, su amor, ya lo des y no quiero ser normal, por quererla yo sufro otra vez, por amarla estoy pagando un precio, soy cristal y el espejo es mi piel, yo no soy un loco más, carnaval me confieso, mi sentencia es tu cuerpo, ya no puedo cambiar. Carnaval ¡QUE ME QUIERE DE QUIERRE! ¡QUE ME QUIERE DE QUIERRE! ¡Gracias!